Salvamento Marítimo recibía el aviso a las 11 del domingo indicando que una patera cruzaba el estrecho en dirección a la costa española. En concreto se desplazaba en una patera tipo toy, una especie de barca hinchable sin motor. En el operativo actuó la embarcación Salvamar Acturu de Salvamento Marítimo que trasladó a tres hombres rescatados hasta el muelle del puerto de Algeciras en torno a las 12 del mediodía en aparente buen estado de salud. También colaboró en la actuación una patrullera de la Guardia Civil escoltando de forma preventiva a la patera hasta la llegada de Salvamento que se hizo cargo finalmente del rescate de estas tres personas.